Teleclub de viajes, con la más amplia información de los destinos turísticos más importantes, tanto nacionales como internacionales. Emprenda el viaje directo y sin escalas, desde la comodidad de su hogar, con su amigo Nadim Alimodad. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Soy su amigo Nadim Alimodad. En esta ocasión vamos a cambiar el tema de nuestro programa, porque queremos rendirle un homenaje, un tributo, un recuerdo a un gran artista tapatío que la semana pasada falleció en Los Ángeles. Me refiero a Naty Cano, que fuera un gran animador del Encuentro Internacional del Mariachi, que año con año se viene celebrando en esta ciudad de Guadalajara desde hace 21 años. Y justamente en esa fecha tuvimos la oportunidad de haber hecho en el desfile, en el primer desfile, inaugurar una entrevista con Naty Cano. Posteriormente veremos una narrativa que él nos hace de parte de su vida y en la segunda parte y última de nuestro programa hoy, dedicado a recordar a Naty Cano, pues una charla que tuve la oportunidad de realizar con él, hablándonos de sus inquietudes, de diferentes aspectos siempre que se tienen cuando se llega a un lugar importante en la vida artística. No hablo más, quiero recordar sinceramente a un bonachón, amigo, siempre con la sonrisa a flor del labio y al cual pues extrañaremos ya y también para el próximo Encuentro Internacional del Mariachi. Enviamos nuestro pésame a todos los que disfrutaron de su música y especialmente a su familia y a sus pequeños hijos. Vamos a unos mensajes y regresamos con nuestro tema. ¡Qué bonito! Amigos de Teleclub de Viajes, realmente estamos vibrando con la música mexicana, con este primer Encuentro Internacional del Mariachi en esta bellísima ciudad de Guadalajara que se honra en recibir a tantos exponentes de esta música tan mexicana, tan nuestra. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Naty Cano, represento a este mariachi. ¿De dónde vienen? De Los Ángeles, California. Estamos muy orgullosos. Esto es historia, esto es Jalisco, esto es México. Sí, señor, claro que sí. Vienen de Los Ángeles, California. Una de las comunidades más importantes fuera de la República Mexicana en cuanto a población de origen mexicano. ¿Cuántos mariachis hay en Los Ángeles? Aproximadamente doscientos mariachis. Doscientos mariachis en Los Ángeles, a lo mejor más que aquí en Guadalajara. Posiblemente sí, es que allá nos duele más México, defendemos la camiseta con orgullo. Y la quieren más, como aquí también. Aquí estamos. Que sean ustedes muy bienvenidos. Guadalajara va a ver usted cómo se va a volcar en las calles para darles un digno recibimiento por este esfuerzo que hacen ustedes también de venir desde Los Ángeles a participar en este primer encuentro internacional del mariachis. Muchas gracias. Y échale pelado. ¡Y échale! ¡Azulia! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! En la música, mi origen es el estado de Jalisco, obviamente, hijo de un mariachero y también mi abuelo fue un mariachero, los dos. Aprendí escuchándolos a ellos, siguiéndolos en las cantinas, en los parques, en las fiestas. Entonces, poco a poco ya absorbí el sentimiento y el cariño del mariachi, toda esa alegría, todo ese corazón. Y obviamente, en la escuela ya de joven de ocho, nueve años, entré a la Academia de Música en Guadalajara, con la maestra Aurea Corona y el maestro Ignacio Camarena. Y pues de ahí, empezando a conocer la música clásica, que me ayudó mucho a combinar el sabor de la música clásica con el mariachi. Después, los sueños de viajar, de conocer otros países. De ahí, mi ilusión de moverme para Estados Unidos, porque me decían que allá había muchos mexicanos en Los Ángeles. Entonces, fue una ilusión. Fui para Mexicali, fue mi primera etapa. Y de ahí, pues, de ahí brinqué, como se dice, la frontera para pasar a Los Ángeles. Brinqué es un término, nada más, ¿no? Entré legalmente, gracias a Dios. Entonces, de ahí, pues, se sufrió un poco, porque un poco de discriminación, todavía no la... No se apreciaba el mariachi como se debía apreciar, como se aprecia ahora. Entonces, fue un poco difícil, pero no imposible. Empezamos trabajando en una cantina. De ahí, pues, otra vez, las ilusiones, el deseo de superación. Nos salimos, empezamos a trabajar en un teatro, Millón Dólar, con otro mariachi. De ahí, empezamos a soñar en los teatros, en los eventos grandes. Pues, poco a poco, empezamos a movernos. Empezamos a trabajar en Las Vegas en 1961. Y ahí empezamos a tener la oportunidad de más... El futuro se empezó a hacer más extenso. Los camperos nacieron precisamente porque hubo un puñado de buenos músicos, músicos que adoran el mariachi, que decían que no era justo, que el mariachi estuviera rezagado en las cantinas y limitados a las fiestas de bodas. Y debíamos pensar en algo mejor. Entonces, se decidió llamarle Los camperos. ¿Por qué Los camperos? No sé. De momento, ese nombre fue el que todos quisimos. Y así quedó. Posiblemente, pues, gente del campo, gente campirana. Y de ahí, pues, anduvimos aquí y allá, como todo grupo musical, hasta que nos dimos cuenta que en realidad no estábamos más que siendo parte de un mecanismo musical sin llegar a ningún lado. Se nos ocurrió la idea de abrir nuestro propio restaurante, porque estábamos cansados de tanto viajar. Un restaurante en Los Ángeles que se llama La Fonda. De ahí, pues, no termina todavía las ilusiones de Naty Cano, ¿no? Porque la ilusión mía era invadir las salas de concierto del mundo. Poco a poco se vienen los festivales en Estados Unidos alrededor de 1975, 76. Empieza de aquí y allá, viene la influencia de una señora en Estados Unidos que se llama Linda Ronstad. Empieza a gustarle el mariachi, hace sus grabaciones, hace un concierto precioso. Entonces, la influencia empieza más grande y más grande y los camperos dedicados a superarse. Vienen las preseas, viene todo el interés del público, de la prensa, de la radio. Los camperos empiezan a ser tomados en cuenta. Tenemos el orgullo de decir que tenemos los honores más altos que hay a las organizaciones que se dedican a preservar la cultura y la tradición. Tenemos el premio en Estados Unidos y gracias a la Cámara de Comercio aquí en Jalisco, tenemos el premio Silvestre Vargas. Y todavía Naty Cano no termina. Todavía hay mucho que hacer, tenemos mucho que conquistar, tenemos mucho que hacer para superar la imagen del mariachi. A veces nos estancamos en un solo medio. Yo pienso que la evolución tiene que seguir, tenemos que seguir, pero no únicamente hacer más mariachis o más muchos, sino artísticamente, para que la gente en realidad pueda apreciar el mariachi, pero en forma de arte. Yo creo que sí es necesario ser partícipe de eventos, de fiestas, de toda clase de presentaciones. Nosotros somos parte de los grandes cantantes mexicanos. Qué bueno, pero también yo entiendo que el público aplaude a la música del mariachi, al sentir el corazón, la fuerza, la alegría del mariachi. Entonces, para mí la evolución sería que continuemos, continuemos buscando, excavando la tierra, la cultura de México y sacar todo lo bueno que hay de música, de canciones y presentarlas al mundo en una forma de arte. Para mí eso sería la evolución. Más y más y más mariachis no se evolucionan, es únicamente una continuidad. Pero todavía hay mucho por superar. En mis 40 años que llevo, digamos, promoviendo, digamos, difundiendo esta maravillosa música del mariachi, para mí creo que se me encomendó una labor. El destino me puso en una posición de hacer una labor. Creo que la he hecho y ojalá que más mariachis, más músicos de mariachis, vieran el ejemplo de poder superar, no estancarnos, continuar. No hemos llegado todavía. Todavía falta mucho que recorrer, falta mucho camino que hacer. Yo creo que 40 años, son 40 años. Y mire el ejemplo de Mariachi Vargas, más de 100 años ya. Y todavía se puede mejorar. Yo pienso que los jóvenes de hoy tienen que salirse de la rutina, de la mediocridad y continuar, continuar, continuar superando. Yo quisiera también hacer una invitación a todo el público de Jalisco y de todo el mundo que vengan a este evento, el encuentro, el octavo encuentro del mariachi aquí en Guadalajara, que patrocinan la Cámara de Comercio. Será, es un orgullo para mí estar ahí. Siento el cariño del público, siento que me quieren y siento yo que es la única forma de poder expresar lo que sentimos. Es un orgullo compartir el escenario con el Mariachi América, especialmente con el Mariachi Vargas de Tecaditlán. No se lo pierdan porque es un evento de veras digno de todo el mundo. Amigos, no saben el gusto que me da tener la oportunidad de charlar con un hombre que es todo música, un hombre de Jalisco que ha sabido representar dignamente a nuestro estado y que ha conformado uno de los grupos musicales mariachi más importantes de todo el mundo musical. Me refiero a Naty Cano, uno de los tres mariachis, de los tres más grandes mariachis participantes en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que ahora afortunadamente Naty, volando el tiempo, llegamos a la décima versión. ¿Cómo has estado? Muy bien, es un placer estar contigo aquí. En realidad es increíble, son diez años, han pasado diez años. Parece que fue ayer, como hizo la canción. Naty Cano, qué buen título escogió Manzanero, ¿verdad? Naty, yo quisiera recordar un poquito cuál es el origen de Naty Cano, por qué se ve a Estados Unidos, qué hace, cómo empieza a desarrollar su concepto musical, su mariachi y bueno, pues el gran lujo de que lo tengamos ahora aquí. ¿Cómo empezaste esto allá? El origen de Naty Cano es un niño que a los cinco años empieza a escuchar a su papá, a su abuelo tocando, se pone, se alegra, se emociona y sigue esa pauta de la música. Entramos en la academia a aprender la música, a leer música. ¿Aquí o allá? En Guadalajara, aquí en la Academia de Música de Guadalajara, la profesora Aura Corona, no se me olvida. De ahí para allá, pues el deseo de ir más allá de las fronteras, no sé, la ilusión de viajar, la ilusión de conquistar el mundo, ¿no? ¿Fuiste de bracero? No, fíjate que no fui invitado a un estado muy caliente que es Baja California, por cierto que me asustaron, que no, que te vas a morir, entonces yo ahí voy. Ya estando ahí, ya quería yo el brinco hacia Estados Unidos, porque me decían que había mucho mexicano en Los Ángeles, yo quería ver cómo era eso, ¿no? Y en realidad, pues fue una aventura muy lucrativa, porque sí, nos fue muy bien. Llegamos allá, empezamos a tocar en una cantina, que la gente ponía un dólar y tocábamos una canción, ponía en otro dólar y tocaba, la gente estaba bailando, y entonces a mí no me gustaba eso, yo veía allá mi música como una forma de arte. Yo todo el tiempo he defendido el mariachino, porque es una música de un valor artístico muy grande, entonces me salí de ahí y me fui a trabajar al Teatro Millón Dólar, donde estaban todos los artistas de aquella época, nos tocó acompañar a Pedro Infante, por allá, ya las últimas de él, a Lola, a José Alfredo, a todos, Pedro Vargas, echar una vida a todos, ¿no? Entonces ya de ahí yo sentí que ya estaba en mi sangre lo artístico, dije yo tengo que hacer algo, porque no voy a estar todo el tiempo en segundo término. ¿Decidiste que el arte a vivir allá en Estados Unidos? Sí, o sea, me emigré, lo que se dice uno allá, entonces pues decidí en ese tiempo organizar un grupo que pudiera ser su propio artista en el escenario, ya no es necesariamente estar acompañando a otros artistas, y funcionó, nuestra prueba fue en Las Vegas, Nevada, por allá por los años 60, y la historia es que los campeones tienen 42 años de existencia en labor artística. ¿Permanente? Permanente, lo digo con mucho orgullo, hemos recibido las condecoraciones más altas en Estados Unidos y aquí en Jalisco también. Y has actuado frente a grandes personalidades, ¿no? Afortunadamente sí, presidentes de México, presidentes de Estados Unidos, de otros países, porque la ventaja es estar en una posición donde tiene uno los contactos para hacer eso. Nati, ¿no da cosa presentarte ante el presidente de Estados Unidos con todo el boato, con toda la gente, la seguridad y todo aquello espectacular? Muy interesante, fíjate que es un orgullo, de veras, cuando nos tocó estar en la Casa Blanca, precisamente en el jardín ahí, tocando para él y su esposa, entonces es muy, es muy, muy gratificante, pero también fíjate una cosa, el orgullo de haber vuelto a mi tierra, Jalisco, y poder cantar en el Teatro de Goyado. Y más importante, cuando estuvo ahí el presidente de México, en este cedillo, pues tocó cantarle. Tú sí fuiste profeta en tu tierra, después de un poco de tiempo, pero al fin y al cabo lo lograste. Fíjate que si es lo que yo digo, lo digo con orgullo ahora. Y cuando se nos fue, se nos otorgó la preseda Silvestre Vargas, para mí ya fue lo máximo. Ya no puedo pedirle más a la vida, estoy completamente satisfecho, muy logrado. Entonces, pues, fíjate, te voy a decir algo que nadie sabe. Cuando vino el presidente al Teatro de Goyado, se nos dio un tiempo. Tienen que cortar porque el presidente viene y se va. Y estamos todos preocupados que vamos a cortar para que tengamos que adaptar el tiempo. El presidente se va. A los 15, 20 minutos viene, nos dan un mensaje. El presidente de México dice que toquen lo que ustedes quieran. Pues claro, cómo podía evadir esa emoción y ese sentimiento de escuchar a Naty Cano y a los otros grandes mariachis que te acompañan en estas galas que son únicas. Por eso siempre les decimos, particularmente a nuestros amigos de fuera de Guadalajara, que vengan a nuestra ciudad, que los va a recibir con los brazos abiertos y que no se pierdan las galas del mariachi del Teatro de Goyado. Eso por principio de cuentas. Bien, te desarrollaste. ¿Tú tienes un restaurante en Los Ángeles? Sí, un restaurante que precisamente nació a razón de que los camperos todo el tiempo andaban en gira, todo el tiempo andaban fuera de su casa, nos pasábamos seis meses a veces fuera de nuestras familias. Entonces es muy doloroso. Es un precio muy alto que pagar por andar en lo artístico. Entonces tuve yo la idea de hacer nuestra propia casa, nuestro propio, ahora sí que nuestro propio lugar. Y mi psicología fue de, bueno, si fracasamos, todo el tiempo podemos volver a lo que estábamos haciendo. Pero si nos va bien, entonces ya tenemos nuestra casa. Entonces salimos, podemos ser objetivos a dónde vamos, vamos donde queremos ir y todo eso. Entonces estuvo muy bien. ¿Alguno de tus hijos, sobrinos o alguien participa en el mariachi? Fíjate que no. Yo me pasé toda mi vida por los últimos, digo, por 60 años estuve completamente sin familia. Tuve la buena fortuna que me casé con una persona joven. Entonces se consiguió el sueño de mi vida. Tengo ahorita dos niñas, una de seis años y una de dos años y medio. No, hombre, pues enhorabuena, felicidades. Pero además, si le puedes hacer un close-up a Nati, se nota el rebose de alergia. No, no, fíjate que sí, porque en realidad, digo, es un premio. Para mí Dios ha de haber dicho, este hombre algo bueno hizo en su vida y lo quiero premiar. Y para mí fue el premio más alto. Tener a mis dos niñas y cuando estoy fuera de ellas por dos, tres días, me ando muriendo de tristeza. Bien, dentro de la música mexicana, ¿alguna especialidad que tengas por algún compositor o por algún concepto especial? Para mí la contribución de todos los cantantes y compositores ha sido invaluable, o sea, es grandiosa. Pero déjame decirte, la presencia que nos dieron en Estados Unidos, que es la más alta condecoración para un artista, precisamente es por haber preservado la música mexicana, por haber mantenido esa tradición. Y yo sé que en aquellos tiempos, en Paz Descanse, José Pedro Jiménez, Pedro Vargas, nos querían nosotros, Miguel Aceres Mejía, nos apreciaban mucho porque hemos compartido con ellos nuestra música y acompañarlos de una forma digna. Entonces, la contribución de los compositores, los cantantes es... ¿Tú eres compositor también? No, fíjate que no. Pero simplemente la dedicación a mi mariachi, las ideas, el haberlo preservado, porque no es fácil. Tener un mariachi en un nivel artístico, a nivel teatro de bollado, a las galas de Guadalajara, no es fácil. Nati, cuando te invitaron la primera vez, ¿tú visualizaste la trascendencia que esto podía tener aquí en Guadalajara, en Jalisco? Para mí fue increíble. Mi pregunta, antes de que fuera el primer evento aquí en Guadalajara, yo, la pregunta estaba en mi mente, ¿por qué Guadalajara no tiene nada? O sea, el movimiento empezó en Estados Unidos. Hace aproximadamente 24 años que empezó en Estados Unidos. Allá, don René Rivial trajo la idea. Exactamente. Entonces, ya cuando yo me di cuenta que esto iba a suceder, dije, vaya, enhorabuena. Y era tiempo. Ahora sí, Jalisco es México. Claro que sí, te da la oportunidad, bueno, pues, de venir a refrescar tus amistades, de saludarlo y a volver a respirar los aires tapatíos. Mira, increíble. Déjame decirte algo que esto me pasó ayer. Estoy cerca de mi hotel, estoy por la Plaza Tapatía, y una persona se me queda mirando y me dice, ¿Usted lo conozco, señor? Y yo sonríe. No le dije, nomás sonríe. Y me dice, ah, sí, usted es latigano, ¿verdad? Ni me voy a decirle que no. Le dije, sí, señora. Oh, me dice, quiero que sepa que yo no me pierdo ninguna gala de cuando están aquí en Guadalajara. Pero eso no fue el cumplido. El cumplido fue cuando me dice, le quiero confesar que a mí el mayoría no me gustaba antes. Fíjate que he cumplido. Hombre, y que ahora a través de ustedes, de sus interpretaciones, pues, empiece con gusto y no deje de asistir. Por eso insistimos nosotros que debemos de darle la importancia que tiene esta manifestación musical que representa a México en todo el mundo. Yo mando el mensaje a los televidentes, a los que vieron este programa, a las personas que no es un evento común o vulgar, o es un evento de categoría, es un evento a alto nivel artístico. Entonces, si piensa que van a venir a verlo, Marichis, ahí nomás, ahí en la plaza, ahí sin coordinación, es una sorpresa, de veras. Es algo, es un orgullo. Yo digo, la respuesta es... Con la filarmónica. Exacto. Tocar con la filarmónica en mariachi es algo que nunca se había soñado. Es más, ahora ya se nos acepta como músicos de primera clase. Claro. Bien, pues estamos con el tiempo encima. Nati, algo más que desees, agregar una invitación cordial a nuestros amigos de la televisión toda la República y sur de Estados Unidos, a donde llegamos, pues para que vengan a Guadalajara. Pues sí, con todo gusto, es una invitación porque tenemos que respaldar nuestra cultura y tradición, y Jalisco está en todo el mundo. Entonces, nosotros mismos debemos entender que debemos respaldar este evento. Es un evento que tiene mucho orgullo, fue una visión del señor René Rivial que ha dado sus frutos. Entonces, la gente no se debe perder. Esto es algo increíble.